El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. A esta hora presenta el primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú en Punto Municipal. El equipo periodístico especializado en temas municipales ya está al aire en Punto Municipal. Les da la bienvenida. Muy buenas noches, amigos de En Punto Municipal. Ricardo Octavo nuevamente con ustedes. Hoy, miércoles, nos encontramos, miércoles 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor. Para muchos es un día muy, muy valioso. Para muchos, digo, porque para otros es un día como cualquier día de los otros. Es un tema que tendríamos que analizarlo. El tema comercial que siempre yo he dicho, los días se han pasado a días comerciales. Y esto es lo lamentable de estas fechas, de que todo es el comercio, todo es el dinero. La pregunta es, ¿qué pasa con el que no tiene ni un sol? Esa es la gran pregunta. Por eso que yo no estoy tan de acuerdo en estos días, aunque me digan anticuado y mi familia se ponga un poco fastidiosa con estos temas. Pero para los que están contentos, los que están felices también, porque muchos no tenemos la suerte de tener una pareja, una relación fuerte, las felicidades y el saludo para todos ellos. Pero continuamos con la vida, con los temas, con las situaciones, con los temblores que están llegando. De poco a poco hay que tener mucho cuidado con esta temperatura también que nos agobia a todos los peruanos y de alguna manera incomoda con lo que pasa en la vida diaria, en la política. Parece que se hubiese puesto de acuerdo esta temperatura, el sol, con lo que nos sucede. Y esto nos centra en esta salud mental de a veces mandar al demonio a todo el mundo. Estamos con este papel de fastidio, de renegar, de pelearnos. Tenemos que controlarnos, tenemos que controlarnos y pensar, como siempre les he dicho, de que siempre hay una salida a todo problema. Hay que tener optimismo, nuestro país tiene que salir adelante. Hemos salido, como siempre se dice, de muchos problemas, pero hay que mirar adelante con optimismo. Y siempre lo he dicho sabiendo que hay buenos peruanos, hay buenos profesionales. Quitemos esa palabra o a esas personas que tratan de decir que en el Perú todo es malo. Tenemos buenos profesionales y el día de hoy yo contento porque cuando tengo a un profesional de la talla del doctor Gastón Soto Ballenas, uno se siente conforme con estar acá en nuestro país porque existen buenos profesionales, como repito, que siguen dando todo por su país. Y esto es importante. Al doctor de repente no le costaría nada estar paseando con su familia en otros países, pero él quiere continuar apoyando a nuestro país con sus conocimientos y ahora lo está haciendo desde estas elecciones que hay en el Colegio Obado de Lima. Él es candidato y ya viene con su número. Él es el número 11. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido en Punto Municipal. Buenas noches, mi estimado Ricardo. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Eso nos halaga y nos compromete más. Nos compromete primero contigo, nos compromete con nuestro ilustre Colegio Obado de Lima y nos compromete con nuestra sociedad peruana. Porque el derecho no debe quedarse solamente para el proceso judicial. El derecho va más allá de ello, del cual espera la sociedad, la comunidad, el común de las personas que desde el Colegio de Obado de Lima sus derechos fundamentales sean suficientemente defendidos. Usted lo ha dicho, el derecho tiene que también organizarse. Tenemos que poner la casa en orden y siempre yo, desde de repente, usted no lo va a decir, pero uno junta lo académico, que es lo más importante. Yo digo que en cualquier evaluación se debe juntar lo académico, la trayectoria, lo intachable que uno puede ser para llegar a un cargo. Lamentablemente en nuestra democracia no se toman estos aspectos por lo que todo el mundo tiene derecho a participar y está bien. Pero si hablamos de estos candidatos, usted tiene esos pergaminos que yo estoy manifestando. Bueno, yo no quisiera hablar de los otros candidatos porque cada uno tiene sus correspondientes virtudes y hay que destacarlo. Yo no me atrevería a hacer una... No, no, no le toca tampoco. Le toca a los abogados que van a votar. Así es, efectivamente. Pero sí, efectivamente, si relacionamos lo primero que conversaste, mi querido Ricardo, con lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema social, con la democracia, definitivamente el tema de la capacitación tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación. Y yo creo que una democracia no se va a desarrollar suficientemente como uno quisiera o pretende, si es que sobre el tema educativo no se toma en serio ese compromiso las autoridades nacionales, regionales, municipales, y se comienza a desarrollar la cultura política del pueblo peruano. Bueno, si en algo creo que tenemos falencia es en ese aspecto, justamente. Sí, sí. Y lamentablemente, lamentablemente, si uno revisa los antecedentes que han dado lugar a las propuestas, a las recomendaciones, venía inclusive como lo fue la última durante el gobierno del señor Vizcarra, la famosa comisión de alto nivel a la cual se le atribuyó la facultad de hacer propuestas concretas sobre lo que se hizo llamar la reforma de la política, la reforma del proceso electoral, vamos a escuchar, no hay una sola disposición, mi querido Ricardo, relacionada con la educación política, con la cultura política. Todo es el tema de los partidos políticos, que el procedimiento... De los ataques y la vendenza, que siempre... Sí, pero no hay nada en la cultura política. No hay nada concreto. Por eso es que estamos así, por eso es que estamos así. Pareciera ser que Maquiavelo sigue siendo fuente de inspiración para los políticos, mantenga a tu pueblo innovante para que puedas mejor manejarlo. Siempre lo hemos dicho, al pueblo dale fútbol, pan, vino, circo... Dale diversión, aunque no le dé comer. Aunque no le dé comer. Pero esa es la preocupación y a ese punto que va a llegar del tema de nuestras autoridades. Estamos ya un año en gestión municipal y vemos muchos alcaldes que están preocupados porque viene la revocatoria y muchos vecinos están incómodos, nos llaman, no sé qué, y dicen, Ricardo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestra autoridad que nos mintió, nos dijo algo? No se puede... Ahora, lo peor es que no hay comunicación, porque ni siquiera quieren escucharlos. He visto a una alcaldesa caminando por la calle y con la seguridad, los policías, los soldados, pero como nunca antes, se ha perdido esa visión del buen amigo, porque el alcalde es el buen amigo, no es el político. Es el mejor vecino. Es el mejor vecino. El vecino más preocupado, el vecino más interesado en los quehaceres propios de la vida cotidiana, de la localidad, del distrito, de la provincia. Si es, efectivamente, creo que se ha perdido y por eso se dan circunstancias como las que acabas de mencionar respecto a esa alcaldesa que está rodeada de seguridad, ¿no? Todavía existen políticos, yo recuerdo que a mí me llamó la atención ver a un presidente de la República, por refiero a un caso de hace unos años, el presidente de Costa Rica, comprando en el supermercado, no se veía ninguna seguridad a su alrededor, ¿no? Y uno se sorprendía. Se sorprendía, se sorprendía. Pero así debe ser, así debe ser, así debe ser, o sea, a usted, usted ha sido integral, con las elecciones, el tribunal condicional, distintos organismos, el Consejo de la Magistratura, y lo vemos como un ciudadano igual que todos. Los cargos son transitorios. Son transitorios. Uno pasa por el cargo. Lo único que hay es preocuparse es dejar una buena huella o dejar un buen antecedente de lo que ha sido el paso por un cargo. Para que el recuerdo sea bueno. Así es. Y más aún, ahora en el Colegio de Abogados, antes de entrar a estos temas, también vamos a hablar de su candidatura, el 11, ¿sí? El número 11 es el número ganador y si nuestros colegas, las abogadas y los abogados, quieren tener la seguridad que esos compromisos, que son viables y ejecutables, sean en realidad suficientes como acá el 11. Y a eso iba, y lo relaciono con los alcaldes, porque muchos vecinos, y también hay abogados, porque los vecinos son todas las profesiones, se han sorprendido de este populismo, de esta mentira que ha habido con estos candidatos. Entonces, yo lo traslado también al Colegio de Abogados. Entonces, para no hablar de nombres, también el abogado tiene miedo y decir, pero esto es viable o no, porque se puede prometer muchas cosas, se puede prometer todo. Pero, doctor, le pregunto, ¿se puede hacer esto? Bueno, hay que gestionar, pero ¿se puede hacer lo que usted promete? Cuéntenos un poco. Definitivamente, definitivamente que sí. Primero, alguna vez que lo conversamos, el criterio de descentralizar el funcionamiento administrativo del colegio es uno de los elementos fundamentales. Nosotros, particularmente, o Milista en especial, no ha hecho reuniones masivas, hemos hecho reuniones como la que tuvimos anoche. Descentralizadas. Estuve en Lima Norte, temprano estuvimos, yo estuve en Santanita, estuve en Vitarte, estuve en Ate, visitando oficinas del Ministerio Público, pero después tuvimos reuniones en la noche con, habrán sido 30, 40 abogados. Y esa es la mejor forma de cómo uno va intercambiando ideas y cómo va recogiendo inquietudes. Y algo que yo les decía a ellos es que no estamos ofreciendo propuestas para la votación, propuestas para conseguir votos, o sea, populistas. No, estamos ofreciendo algo que es viable, algo que es posible. Y que lo pueda hacer finalmente cualquier candidato serio y responsable. Porque no quiero en ese sentido considerar que nosotros somos los únicos, no. Claro, nosotros estamos ofreciendo transparencia, lealtad, sinceridad y sobre todo buenas formas de comportarse desde la administración del colegio. Y es viable que podamos hacer lo que estamos ofreciendo. Un trabajo descentralizado, donde tenemos Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y donde no llegan las posibilidades de alcanzar el servicio, las bondades, los beneficios que está en el colegio. Acá unos abogados, todos los ven con buenos ojos. Y eso se necesita solamente criterio para manejar la institución. Porque la tecnología, déjenme decirles, no ha llegado al colegio de abogados. No vemos esta rapidez, esta comunicación. Los abogados tienen que llegar, ahora estaba escuchando un comunicado. Para pagar. Que el día de la votación, como no hay este tema comunicacional, van a tener que ir al local central, todos a pagar, si no han pagado, o sea, todo va a ser un laberinto. Sí, sí, sí. ¿Cuántas formas hay tan fácil ahora? Las tarjetas, los aplicativos. Con tarjeta o en un banco, cuántas agencias bancarias hay. Es cuestión de organización, nada más, mi querido Ricardo, y de criterio. O sea, una buena gestión es lo que nosotros estamos ofreciendo. Comenzando por la descentralización, comenzando por, además, procurar que el colegio vuelva a ser lo que adoptó la fuera, en el sentido de que sea nuevamente una institución que genere opinión, que genere debate nacional, y que haga propuestas concretas, viables también, para solucionar los más importantes problemas que tiene el Perú. En todos sus aspectos, ¿no? El colegio es responsable de eso. Somos una institución gremial que debe la sociedad, no solamente los gremiales, los abogados y los abogados, sentir que es importante, la sociedad también. Somos útiles, y que no nos vean a los abogados negativamente como suele serlo. No vemos abogados en los medios de comunicación, en las entrevistas, que digan, pues, yo represento al colegio de abogados, yo vengo de mi colegio de abogados, siempre hay ese divorcio. Colegio de abogados, yo soy abogado, yo qué tengo que ver, y esto tiene que cambiar. Vamos a ir, doctor, a una pausa comercial, también felicitarlo, porque en su lista he visto a dos jóvenes, deben ser más, pero he visto a dos jóvenes muy activos en el trabajo gremial, y esto es importante, involucrar también a los jóvenes, doctor. Hay de todo, y ahí vamos a conversar con ustedes. Vamos a hablar de esos dos temas. Vamos a ir a una pausa comercial, estamos en el Punto Municipal, 20 años con ustedes. Pausa comercial. Seguimos, seguimos en el Punto Municipal, y no me gusta avisar quién viene en el siguiente programa, o anunciar, porque a veces las personas no cumplen, y hay que fastidiarlos. Bueno, pero la regidora Fiorela, acá tengo su apellido, Fiorela de Barranco, les voy a dar su apellido, Fiorela Muñoz, me parece, nos está confirmando su presencia el día viernes en el Punto Municipal. Necesitamos escuchar a los regidores, porque no sabemos qué trabajo están realizando, les han fortalecido el trabajo de fiscalización, porque una de sus competencias es fiscalizar. Esto no significa pelearse con el alcalde, señor alcaldesa de San Isidro, sino de fiscalizarse. Tiene que ser un trabajo en conjunto. Dejemos esas historias, parece que muchas personas cuando entran al gobierno se creen dueños, como antes, los reyes, están en esa mentalidad, como yo digo. Son alcaldes y piensan que es su empresa, y pueden hacer lo que les viene en gana. Son los primeros servidores públicos, hay que respetarlos, son elegidos por el pueblo, pero ustedes no vienen solos. Así como la Presidenta de la República tiene al Congreso de la República, hay organismos que fiscalizan todo. No podemos estar con esa posición. Por eso necesitamos escuchar a los regidores, y va a estar una joven regidora de Barranco con nosotros el día viernes para hablar de este y otros temas. Doctor Gastón Soto Ballenas. Discúlpame que lo que acaba de comentar el griego Ricardo, me motiva a hacer el siguiente comentario. Sí. Es una de las razones por las cuales yo estuve desde un comienzo en total y absoluto desacuerdo con que se quite la posibilidad de que los alcaldes puedan ser reelegidos, inclusive yo estoy dentro de la posición de que pueden ser reelegidos sin ningún límite, porque uno dice un periodo, pero no, 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 un momentito. Y algunos me dicen, pero tú eres contradictorio porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la reelección presidencial. No, sino que es más política la reelección presidencial. Yo creo que el elegido Presidente de la República asume el cargo y nunca más en su vida debe regresar, mi opinión, ¿correcto? Pero es un concepto que está siendo previsto y considerado para los efectos de analizar el tema de la reelección de los alcaldes. Mientras que el Presidente de la República es una autoridad casi monacal, no tiene límites en control porque inclusive hasta dentro del presidencialismo se caracteriza porque los ministros dependen directamente de él. En el caso del municipio, no. En el municipio, los alcaldes tienen un ente de eficazización permanente y constante. Ese es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal. El Consejo Municipal. Lo que pasa es que no... Algunos no saben, los regidores no saben ese poder. Ese es el tema. Ese es el tema. Por eso es que se promovió y se consiguió de que los alcaldes no puedan ser reelegidos para evitar la corrupción. El alcalde que es corrupto, si puede llevarse en medio año, en medio periodo, el municipio ojalá no se lo lleve. Así es. O sea, no necesito dos periodos. Así es. No necesito dos periodos. O sea, yo creo que ese es un tema que tienen que revisarlo y ojalá que, si no es este Congreso el próximo, modifique ese tema y dé la posibilidad que los alcaldes puedan ser reelegidos. En mi opinión, insisto, sin límite. Disculpa, me quedé introduciendo en ese tema. No, no, no se preocupe. El tema municipal siempre yo contento. Aparte que muchos malos alcaldes que no han podido ser reelegidos ahora están trabajando en muchas municipalidades. Yo sé que el trabajo, todos necesitamos trabajar, todos. Pero no hay relación. Pues si un alcalde lo hizo mal, ¿por qué ir a otro municipio como gerente municipal a seguir haciéndola mal, quizás? Entonces, todas esas cosas se tienen que analizar. Yo también coincido con usted, doctor. El tema de la reacción de alcalde se debería dar y que el pueblo lo decida. Y todo eso que está comentando, Julio Ricardo, es producto de las modificaciones normativas que da lugar a que, como una especie de salida, van encontrando esa alternativa de solución a sus problemas personales. Pero el pueblo se perjudica. Ahí está. Es lamentable. Doctor, volvamos al tema de las elecciones. Vamos a ir combinando porque hay mucho que aprender con usted y conocer. No, por favor. El tema de los jóvenes que están postulando también en su directiva. Habla yo de dos, pero háblenme un poco. En mi lista, por si acaso, algo que llamó la atención es de que hay más mujeres que hombres. Pero debo advertir de que yo soy absolutamente contrario a las famosas cuotas. Aquel que sabe, sabe. Definitivamente. Las únicas cuotas que estamos tomando en cuenta es la cuota de los capaces y los incapaces. Nada más. Y se temió el asunto. Que las normas relativas a las que regulan este procedimiento, a partir de lo que fue la decisión del Comité Electoral, en mi opinión, totalmente desacertadas, pero teníamos que sujetarnos ahí, no nos quedó otra alternativa, hemos considerado también jóvenes. Y hay tres jóvenes. Tres jóvenes, pero de primera. Está la autora Leslie Chica, que en nuestro momento es una asesora principal de un alto funcionario de Estado. Está la autora Daisy Rique, que es una joven profesional del Derecho que ya tiene dos maestrías, un doctorado, muy capaz, muy inteligente, asesora futuros abogados. En fin, está el doctor Franco Germaná, un joven de 28 años que ya tiene curso de posgrado en Italia y en España. Compartimos cátedra en la Universidad de San Ignacio Loyola. Compartió con él, inclusive, una mesa de jurados en los exámenes para títulos. En fin, ese es el nivel que tenemos en cuanto se refiere a los jóvenes. Pero tenemos también otros destacados profesionales del Derecho que tienen o han tenido presencia en el ámbito público, como es el caso de la autora de Zona Medina, que ha sido procuradora antidrogas más de 20 años. Este es el doctor Mandón Sánchez Palacios, que ha sido juez supremo y presidente del jurado de la Ciudad de Elecciones y destaco en las circunstancias más difíciles de política de crisis que tuvo el Perú, que fue en el año 2000. Él fue mi jefe cuando viene de ser jurado en la Ciudad de Elecciones. Tenemos otros destacados gremialistas, como el caso de Alberto Peralta, la autora Milagro García, la autora Marlene Holguín, personas que tienen alguna vinculación con el ámbito también del Derecho Municipal, el caso de Maribel Martínez, en el ámbito penal, muy conocida en esa materia, la autora Diana Amoretti. Son personas que, junto con otros integrantes de la lista, que han tenido experiencia en el ámbito gremial, también porque han sido directores en varios periodos. Eso es importante, que hayan trabajado también en colegios profesionales. El doctor Joel Miranda, por ejemplo. El doctor Joel Miranda. Y, obviamente, no debemos dejar de mencionar a quien hasta hace muy poco tiempo ha sido el decano del Colegio Abogado de Lima, me refiero a el doctor Rafael Velázquez, que también forma parte de nuestra lista. Entonces, yo creo que la lista está compuesta por personas, por profesionales, que garantizan que vamos a hacer y cumplir las promesas, las propuestas que estamos haciendo. No porque, digamos, se quiera ir contra la corriente, sino porque sabemos que hay experiencia, hay conocimientos, hay capacidad para poder tener una buena gestión y, como consecuencia de ello, cumplir lo que estamos ofreciendo. Y hay capacidad de convocar, porque la lista está bien estructurada, pero vemos que usted está abierto y su lista a convocar al resto de abogados. ¿Hay ese espíritu de trabajar en conjunto luego de ser elegidos? La estructura organizativa que tiene el colegio, la cual hace rato que requiere una... Y también eso lo dice, está muy desactualizado. Un análisis, ¿no? Que viene ya del año 2000, más o menos, en el que hay una juta de vigilancia, hay una asamblea de delegados, que se hizo eso con un criterio de democratizar el funcionamiento del colegio, un poco que sea desnaturalizado con el tiempo. Lamentablemente hay que decirlo, pero es la verdad. Estamos pensando en la posibilidad de, sin ir contra la corriente, porque la estructura está hecha, y en todo caso se puede ir cambiando. Pero se puede ir reformando esas cosas. Claro, pero sí se pueden hacer algunas acciones que requiere el colegio y que va a permitir viabilizar la comunicación con los abogados y con las abogadas. Por ejemplo, cuando... Yo tuve una muy buena experiencia, mi estimado Ricardo, cuando siendo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, fui presidente también de la Comisión Nacional de Anticorrupción, donde tenía sentado en la mesa la más alta de la autoridad de la República, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, el presidente de la Suprema, la Fiscalía de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les propuse, en ese entonces, estamos hablando del año 2012, hacer audiencias públicas. Y te confieso, y ahora lo puedo decir en voz alta, que todos me vieron como cosas raras, todos no aceptaban eso. Y yo les decía, la gente quiere que se le escuche. Y efectivamente hicimos más de 20 audiencias públicas. Definitivamente no me acompañaron. Y él, en ese momento, presidente del Consejo de la Administratura, por lo más importante, en ese entonces ejercía la presidencia de la Comisión Nacional de Anticorrupción. No te imaginas todos los comentarios que se decían en voz alta. Y se lo decían al alcalde, al congresista, al gobernador, al consejero regional, se lo decían en su cara. Pero siempre, qué cuidado, que lo daban con respeto. y le daban un tiempo determinado y la gente se expresaba. Y permíteme que cuente una anécdota. Sí, sí, doctor. Que fue en Ayacucho, me parece que en Ayacucho, una señora de más de 70 años, que sin un discurso, que no duró más de 10 minutos, sacando a luz todos los sinsabores que ella tenía para demostrar de cómo estaba manejando mal la labor municipal, la labor general y el Congreso. Y bueno, dijo de todo, pero muy educadamente. Yo eso cuidaba mucho. Yo era una especie de mediador, director de debate, pero no había debate. No había debate. Y cuando ya terminó de hablar, más de un alcalde, más de un colegista, le levantó la mano para contestarnos. Aquí no hay contestación. Estamos escuchando a la gente. Uy, si yo duraba 4, 5, 6 horas duraba. La audiencia pública, solamente para escucharlo. Cuando terminó la audiencia, la señora se acercó, me saludó y se tomaba fotos conmigo. Y yo no soy, y aquí no soy, que van a suceder sus problemas. Doctor, quiero agradecerle. Fíjate, esas palabras siempre las tengo muy presentes a mi querido Ricardo. Me dijo, doctor, yo sé que posiblemente no me van a hacer caso, pero el hecho que me hayan escuchado para mí ya es mucho. Ustedes, la gente quiere que se le escuche, Ricardo. La voz del pueblo. Igual es el caso de los abogados. Sí. ¿Cuántos abogados? Vos bajas a las muchas cosas. Sí. No te imaginas todo lo que hemos tenido para conseguir firmas. Porque se acercaba la persona que nos apoyaba para recoger firmas y qué comentario recibía los abogados. ¿Para qué voy a firmar? ¿Qué me da el colegio? ¿Qué beneficio me da todo eso? ¿Qué servicio? Ninguno. Y lo que a nosotros es malo. Entonces, queremos escucharlos. Y estamos pensando en esa posibilidad de hacer audiencia pública. Un tema importante que usted ha tocado y me voy a la pausa comercial con ese tema que muchos abogados no se están viendo y de repente nuevos abogados o abogados que no están en el gremio, digamos. ¿Qué me da el colegio de abogados para yo estar con ellos? ¿Qué cambios van a haber? ¿Por qué? Uno busca los cambios. Estas elecciones son para buscar... Se cambian de personas pero también uno busca el cambio de modelo. ¿Qué se puede hacer? No puedo vivir desactualizadamente. El tema de la capacitación, el tema del policlínico, la atención médica, el tema del esparcimiento, el centro de esparcimiento, los velatorios que ya no se tienen, implementar el funcionamiento del Congreso con accesorios o con recursos, con medios o condiciones que permitan a los abogados de la tercera edad poder tener un momento de solada, de esparcimiento. Todo eso está bien y para eso no se necesita hacer muchas cosas y muchas veces sino solamente buena voluntad y trabajar organizadamente. Así es. Vamos a ir a una pausa con Marcel y retornamos con el candidato del Colegio Abogado Gastón Soto Ballenas número 11 en esta campaña electoral. Pausa con Marcel. Seguimos, seguimos aquí en Punto Municipal hoy día de labor, día de San Valentín, día de la amistad, de los amigos, de todo, de todo lo que sea felicidad aquí en Punto Municipal. Como les digo, ya con los 20 años cumplidos, cumpliditos y nuestra cena de premiación, líder Perú Excelencia se va a realizar en los próximos días en un hotel muy conocido de Lima donde vamos a reunir a los representantes ciudadanos peruanos que la han hecho, la han hecho bien. El tema de los alcaldes está un poquito discutible, no sé por dónde ver el reconocimiento. Hay alcaldes que han trabajado, todos, no se pueden decir al 100%, hay distintas evaluaciones, pero esto lo está manejando un comité, un comité que está viendo, un comité consultivo que está viendo este reconocimiento importante en los 20 años en Punto Municipal. Bueno, continuamos con el Colegio de Abogados de Lima, elecciones 24 de febrero, falta poco, ya la otra semana doctor, todos ya tienen la lista, me parece que son 11 o 12, 12 candidatos, hemos estado viendo en la pantalla el número del doctor, el número 11 del doctor Gastón Soto Ballenas, un destacado profesional que nos está contando estas anécdotas, estos conocimientos, y qué es lo que él propone. antes de la pausa le hablaba y usted con esta anécdota que nos dio es una pregunta válida, el abogado que no está inmiscuido en esos temas nos pregunta, pero yo qué saco siendo, estando en el Colegio de Abogados, qué me da el Colegio de Abogados, lastimosamente siempre hay una palabra porque son servicios de que uno paga algo tiene que ver estos temas, el Colegio de Abogados no vamos a hablar del pasado, doctor, vamos a ver qué es lo que usted propone, que lo dijo rápidamente. Bueno, hay un área sumamente importante que está descuidada en la medida en que no tiene para comisar la calidad suficiente y segundo los costos también son muy elevados, me refiero a la capacitación. Es necesario... No son gratuitas todas. No, 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 no. Nosotros, digo nosotros, cuando yo fui director de conferencia que se llamaba así, lo que hoy se denomina dirección académica, realizábamos los martes jurídicos gratuitos y lo hacíamos en el cuarto opicio del Palacio de Justicia que ya lo perdimos. Ah, no era en el local. Que ya lo perdimos, sí, y se llenaba. Iban destacados profesionales de derecho, juristas de renombre, iban a estar las conferencias y se llenaba, era gratuito, era gratuito. Pero, ¿por qué lo hacíamos gratuito? Primero, porque no nos cobraba y segundo, porque se merecen darle el servicio correspondiente a los abogados por parte del colegio. Y ahora podemos hacer lo mismo, podemos hacer lo mismo y además cobrar muy bajos digamos costos de los cursos una ayuda económica porque la situación tampoco no está muy bien en nuestro país. Sí, así es, ¿no? Y eso lo podemos hacer porque antes el jurista Miguel Ricardo sentía orgullo de ir y editar al colegio. Ahora no, ahora lamentablemente hay mucha mediocridad en el ofrecimiento de los cursos y por lo tanto se pierde la calidad. Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar y eso va a permitir primero, si invitamos a esos juristas y no nos cobran, cobrar costos muy bajos, solamente los gastos administrativos que el caso requiera y seguro que se va a llenar los auditorios y hacerlo en forma ojo, descentralizada. Ah, ya, no todos centralizados. No, todo eso nos están pidiendo con mucha insistencia. El abogado que es de Lima Norte o de Lima Este se tiene que tomar tiempo para ir a tomar el curso, tiene que gastar, en fin, nosotros vamos a llevar al jurista y eso es lo que vamos a hacer y eso tampoco nos cuesta mucho. Y el tema de los adultos mayores, usted lo tocó y los abogados hay muchos adultos mayores que todavía están pagando y todavía quieren votar, atención, ellos tienen que votar. Tienen que votar, tienen que votar porque es una forma de hacerlo participar en la vida democrática interna del colegio. No se le puede anular a ninguna persona por más edad que tenga. Definitivamente, claro que sí, pero sí darle las condiciones suficientes que permitan que se sienta bien en el colegio, comenzando por reactivar la cafetería que se llama este diseño que no funciona. No hay cafetería, algo absurdo. Y eso que en el suicidio tampoco a los abogados no hay nada, o sea, el abogado quiere conversar. Así es, yo me acuerdo que cuando estábamos nosotros, la juventa directiva, la cafetería asignaba que tanto que iban personas de afuera al colegio porque también había cada vez oportunidad al que amistaba la cafetería. Ahí salían las mejores ideas, en esas reuniones, me imagino. definitivamente, y me acuerdo que la ministra tenía que ya asignar un campo especial para los abogados porque finalmente iba más gente de afuera que el propio colegio, pero se notaba movimiento en el colegio, se notaba movimiento, eso vamos a reactivarlo. Y los adultos mayores definitivamente van a tener un tratamiento especial, no para ir al centro de esparcimiento, pero tenemos que comenzar por mejorar el centro de esparcimiento que ahora está impresentable, hoy día hablamos muchos de firmar convenios con otros clubs para conseguir la oportunidad de tener Club Playa, pero qué podemos ofrecer a los socios de otros clubs si no mejoramos el nuestro. Eso es lo que voy a decir. Tenemos que comenzar por arreglar primero. Yo lo escuché al doctor Azán, bueno, me acuerdo claramente cuando recién entró y todo el problema la tenía la anterior de Cana que había dejado mal de que este tema iba a ser principal, el tema de la reactivación del colegio y han pasado dos años, no se ha avanzado. Así es, así es. No, lo que pasa es que se hacen propuestas populistas mi querido Ricardo, electorales o electoreras. Nosotros no, estamos haciendo propuestas muy concretas o ofrecimientos muy precisos y que son viables, son ejecutables. Mejorar la atención médica, por ejemplo, que ahora tiene que pagar una cantidad exorbitante como producto de una tercerización que finalmente ha terminado el tercero beneficiándose con los servicios y sobre todo con los recursos e instrumentales médicos y son servicios muy simples, seguro, no es totalmente como un hospital, como una clínica. Es un policlínico, es un policlínico, tiene atención médica, en los primeros auxilios. Así es, así es, pero se puede ver la posibilidad de de repente suscribir convenios con entidades públicas o privadas que presten sus instalaciones según los socobios en un hospital con costos sumamente especiales para los abogados y hacerlo también descentralizadamente para que no tenga el de Lima Este, por ejemplo, que venir hasta Lima o hasta Jesús María donde está el policlínico para ser atendido. Eso se puede hacer. ¿Y cómo hace doctor? Porque hay muchos también que han dejado de pagar y esto también es la inactividad del colegio. ¿Cómo hacer de que estos estén habilitados? Porque esa es la palabra, ¿sí? Así es, así es. Es una cantidad fuerte. Sí, sí, sí. Eso tenemos que revisarlo con mucho detenimiento. Lamentablemente, mi querido Ricardo, hay mucha información que la vamos a recién a obtener directamente si es que el abogado o los abogados nos dan la oportunidad de asumir el cargo. Pero eso también es... Porque es secreto de Estado. Eso lo creen, sí. Pero eso también está mal porque no es democracia. El colegio no es de una persona. No es más becano que sea el colegio de todos y deberían estar las cuentas abiertas para todos. Definitivamente. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos que ser transparentes. Transparentes, sí. Mantener informados totalmente, no solamente a los estamentos internos del colegio, ya me se junta de vigilancia, asamblea de legados, sino al común de los abogados. Me imagino con estas asambleas que usted dice también especie de cabildos, digamos. Así es. Informar poco a poco cómo va el avance de la gestión. Así es. No, pero aparte de eso, las audiencias que estamos considerando la posibilidad de hacerla, que es abierta, ¿no? Para todos los abogados, ¿no? Entonces, eso va a permitir poder recibir directamente inquietudes, aspiraciones, que ellos tengan y llamar la atención también, ¿no? De algunos casos que no estemos de repente manejando correctamente, ¿no? El tema que usted habló también fue la visibilidad del abogado, del abogado del colegio, abogados como institución. Porque, se ha visto en los últimos días han habido distintas situaciones y no se ve el pronunciamiento del colegio abogado. Por más que estemos en campaña electoral, el decano todavía existe. Eso se ha perdido lamentablemente. Se ha perdido esa presencia en el ámbito del debate nacional que tenía el gremio como tal. El colegio de abogados antes era una institución que generaba corriente de opinión, ahora ya no lo es, ¿no? Y proponía soluciones concretas, alternativas concretas para atender los problemas de coyuntura nacional. Yo recuerdo y permíteme que lo traiga a colación, en el año 2000 cuando yo era miembro de la Junta Directiva de ese entonces como director de comisiones y consultas, estábamos en plena crisis política y la Junta Directiva me encargó de que coordine con algunos destacados personajes integrantes de las comisiones consultivas del colegio a efectos de poder hacer alguna propuesta concreta por parte del colegio. Entre paréntesis, en ese entonces el colegio de abogados de Lima era casi casi el único ente profesional o gremio profesional que no había sido tocado por la política. Entonces, estábamos sin columnes en ese sentido y teníamos presencia. Y recuerdo que me reunía casi diario con el doctor Valentín Paniagua y el doctor Pedro Planas en el estudio del doctor Paniagua ahí en Jesús María para analizar la cultura nacional. No te imaginas la satisfacción que tengo los dos ya están en el seno del señor pero lo cierto es que de esas reuniones salían propuestas que hoy ya va la Junta Directiva las analizaba del colegio y después las presentábamos y entraba el debate nacional y muchas recomendaciones fueron las que contribuyeron a salir y conseguir la recuperación de la democracia en el Perú en el año de hoy. Mira si no es importante se ha perdido todo eso y a pesar de que muchos abogados están en las distintas instituciones yo un día me acuerdo de un exalcalde en Lima que hablando yo le hablaba de los colegios y me contaba y me decía yo también soy colegiado y yo contento porque él me dijera que es colegiado pero estoy debiendo de hace dos o tres años él estaba feliz en la institución pero como le digo hay muchas personas que trabajan en el Congreso en los ministerios en las alcaldías pero están separados comenzando por los magistrados que son los primeros que no pagan ese es el problema entonces hay que pensar que no pagan no es porque no tienen sino que falta ese acercamiento que también es un trabajo comunicacional doctor por eso yo quiero aprovechar acá las pantallas de Punto Municipal y de BHTV para en su gestión tener ese apoyo tenemos que trabajar de la mano porque tiene que haber mucha comunicación mucha transparencia para que todos se involucren en la gestión y tiene la pena su idea que si salimos elegidos mi querido Ricardo sería uno de los primeros que acepte invitaciones tuyas que siempre son gratas muchas gracias administrativas y orientadoras muchas gracias vamos a ir a la última pausa del programa y retornamos con esta importante entrevista gracias seguimos aquí en el programa hoy miércoles 14 de febrero siempre en Punto Municipal 20 años y BHTV televisión contento de estar con usted que está pasando con el alcalde de la victoria don Rubén Cano está desaparecido si usted lo ve avísele de que aquí en Punto Municipal quieren tener su voz quieren tener sus lineamientos para hablar de la victoria que está cada día peor nadie puede solucionar el tema de la victoria y esto es lamentable y lo llamo a él porque es la primera autoridad del municipio o de repente me equivoco de repente me equivoco seguimos aquí con el doctor Gastón Soto Ballenas hablando de la campaña electoral sus propuestas y de este cambio que usted le quiere dar al colegio de abogados de Lima que lo aplode mucha gente yo antes de hacer una entrevista siempre investigo y hay muchos abogados que están con usted están en esta línea y es el momento que a los abogados se les escuche ¿podría ser? definitivamente creo que es elemental no solamente son los abogados que van y tocan la puerta al decalato tocan la puerta al colegio o tocan la puerta a nosotros mismos la junta directiva hay abogados que no pueden ir y están esperando que el colegio se acerque así es y eso es muy importante lo que acaba de decir yo anoche le decía justamente a los abogados de Lima Norte que estuve con ellos como los que estuvimos temprano en San Juan de Lugiancho estuvimos también y le decía de que no se preocupe que nosotros vamos a llegar yo estaba en Huaycán por ejemplo donde hay abogados en Ojotas mi querido Ricardo y me decían aquí nunca venía un candidato menos un decano inclusive hasta me dijeron que de repente necesitaba un colegio de Lima Este que se constituya que se forme y no sabían que había si hay un colegio de Lima Este el colegio de abogados de Lima Este entonces no pero el colegio de abogados de Lima tiene que llegar a ellos tiene que llegar a ellos como usted lo ha dicho a veces uno nomás dice los políticos no llegan de los vecinos los decanos tampoco no llegan de los abogados y esto es preocupante otro de los temas que quería hablar porque hay algunos candidatos que hablan de que son litigantes otros que son hay distintas especialidades digamos y todas son respetadas y actividades entre las cuales se desenvuelven los abogados y no es nada de malo o sea hablar o sea yo no voy a decir que porque soy litigante soy más abogado que un vocalo que un juez definitivamente claro explíquenos un poquito esta rama una cosa es el abogado que esté en el litigio que esté en el litigio desde su oficina particular el que atiende digamos a un ciudadano como estos abogados que están en litigio desde la dependencia ya sea público o privada donde ejerce la fusión yo he sido funcionario de una compañía aseguradora que alcance internacional y usted ejercía como abogado de llegar a ser jefe del departamento legal después de 27 años y que salí cuando me dijeron que me juraron a hacer elecciones o en una municipalidad o un género municipal que fue asesor legal y conforme iba pasando el tiempo te comento Ricardo yo me iba desatendiendo iba desvinculándome la parte procesal por ejemplo ya era una compañía muy grande una transnacional y teníamos dos estudios de abogados muy grandes y tal era ya la la labor distinta que desarrollaba porque yo ya más trataba con la elección director de gente general con el presidente directorio viendo los temas de 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 cómo se manejan los negocios en fin o los seguros porque es una empresa segura ahora que cuando yo tenía que ir a una diligencia en representación de la compañía me hacía acompañar de un abogado es que era era necesario pero usted seguía siendo abogado a eso quiero ir porque muchas personas pueden decir que se perdió no usted es abogado pero en otro lugar claro ya estaba de asesor ya estaba de asesor el tema del litigio ya no estaba entonces no podía yo decir que el asesor es más importante que el litigante o viceversa es como mi especialidad es el derecho constitucional ciencia política y eso es lo que he dicho yo en San Marcos y en en San Marcos en pregado y en posgrado en posgrado pues yo no dicto derecho constitucional la parte adjetiva o sea el derecho a pensar constitucional ¿por qué? porque no estoy en el litigio a los del posgrado ¿qué les puedo yo como experiencia contar si yo no estoy ejerciendo la profesión en esa área justamente yo estoy en la parte sustantiva la parte teórica o sea son diferentes áreas o sea el colegio de abogados es para todos los abogados es para todos los abogados es para todos los abogados desde que salen de la universidad bueno y se colegian así es esa es la función por eso es que lo que ellos reclaman es que el colegio contribuya con ellos para perfeccionarse para desarrollarse más académicamente que tenga los recursos de conocimiento que le ofrece el colegio que le permita a su vez mejor desarrollar su actividad en el ámbito que sea en el ejercicio de la profesión profesionalmente en el asesoramiento etcétera si de repente falta eso porque no solo es litigar como usted dice y no es nada de malo el que litiga litiga bien pero también hay otras funciones que de repente ahí falta un poco de asesoramiento cursos maestrías capacitación todo eso todo eso y que se le pueda dar y lo vamos a dar mi querido Ricardo ten la plaza de seguridad y si no da los espacios desde aquí lo anunciaremos los cursos que se van a editar está bien doctor Gastón Soto Ballenas porque ese es un tema también de algunos abogados bueno estamos en campaña electoral y usted sabe que los candidatos tienen que sacar algunos temitas algunos viene la esta guerra digamos que es normal con respeto siempre y esperemos que se siga dando con respeto ha tenido algún problema usted con un candidato todo bien ninguno no ha habido ningún debate me parece no 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 ha habido hasta ahora nos hemos cruzado cuando firmamos el pacto ético nos saludamos muy cordialmente todos los que estuvieron ahí presentes últimamente estuvimos en el sorteo del número usted lo conoce a la mayoría a la mayoría los conozco si a la mayoría los conozco y no es bien yo no tengo nada que reclamar es al contrario el trato fue cordial sabemos de que la expectativa es grande y en estos últimos minutos desearle toda la suerte doctor ya lo vemos como decano pero suponiendo porque esta es una elección es un es un batallar suponiendo de que usted no sea el próximo decano lo vamos a ver siempre en este trabajo que usted tiene de la docencia del hecho de cuéntanos un poco desde ya mi compromiso este mi querido Ricardo yo creo que los que ejercemos la docencia tenemos esa predisposición para comentar en voz alta la experiencia que pudimos haber tenido en un área en particular o en unas áreas en especial yo en el ámbito electoral en el ámbito político ¿no? como también en la experiencia profesional en términos generales ¿no? así que en ese sentido pierde cuidado que con decanato o sin decanato siempre vamos a estar juntos eso es importante que usted no nos abandone necesitamos personajes de su capacidad necesitamos sumar estos temas que son importantes por eso por eso la invitación queríamos tenerlo aquí en el punto municipal estamos a pocos días ya no van a haber entrevistas y usted es uno de los últimos candidatos que estamos entrevistando volverle de repente un mensaje que usted quiere darle a los abogados y su número bueno a las abogadas y abogados decirles que el próximo 24 de febrero si son conscientes de que lo que nosotros estamos proponiendo es lo viable es lo ejecutable y es lo que realmente se necesita suficiente con marcar el número 11 que es el número no solamente ganador en términos generales sino es ganador para el colegio ganador para quienes efectivamente quieren el colegio y quieren que el colegio recupere el petigio recupere la credibilidad y recupere el nivel que siempre quiere el abogado tener de su institución que lo agrupa ahí veíamos imágenes doctor hay una pantalla en Lima Norte donde usted ha estado recibió por distintos abogados que se juntan a usted no solo en Lima Norte también en Lima Sur vieron actividades en Lima Este así que la suerte elecciones en el colegio de abogados el sábado 24 en el colegio Melitón Carvajal todos lo conocen aquí en la victoria me parece la victoria de los sanicidios en la vía expresa está el colegio Melitón Carvajal la votación Lince este 24 de febrero así los yo el llamado a los municipalistas muchos amigos que están ahí trabajando en las distintas municipalidades para que se acerquen a ejercer su voto y fortalecer su colegio el colegio de abogados no puede estar como está tenemos que voltear la página y fortalecer el colegio bueno yo no sé el colegio de ustedes tiene que ser fortalecido como otros colegios que están muy bien así que Gastón Soto Ballenas candidato ya saben el número 11 11 es la propuesta decano del 2024 y 2025 docencia y decencia y me quedo ese es lo de trabajo docencia y decencia con eso está el resumen del doctor Gastón Soto Ballenas muchas gracias doctor y la felicitación es la suerte para este 24 así que ya como decano lo vamos a tener próximamente muchas gracias bueno se acabó el programa gracias amigos gracias a todos que nos siguen en las redes sociales en el cable en la página del punto municipal en la página de htv y este programa se repite en distintos horarios por eso que a veces me dicen te viene mañana en la noche en la tarde a distintas horas nos ven pero en estos momentos que estamos saliendo en la noche también compartir con ustedes este programa vamos a tener en los próximos días algunas entrevistas vamos a ver si logramos tener al actual decano el señor Bazán para que nos hable de este proceso electoral que también tiene algunas situaciones complicadas que les vamos a estar diciendo poco a poco bueno ahora sí me despido espero de que pasen terminen de pasar esta noche muy bien si usted me está viendo en estos momentos y nos encontramos si Dios quiere la salud lo permite como siempre les digo la salud es lo primordial nos vemos el día viernes siempre aquí en el punto municipal 20 años aquí en BHTV televisión que tengan ustedes muy buenas noches muy bien no 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 Gracias por ver el video